He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y soledad tú me dices que te ha agradado y me dejarás Eres mi buen padre Eres tú, eres tú, eres tú, tu amado soy Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo He visto a muchos buscando respuestas en cada lugar Y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar Porque sabes necesidad antes de mi petición Eres mi buen, buen padre Eres tú, eres tú, eres tú y tu amado soy Es quien soy yo, es quien soy yo, eres mi buen, buen padre Así eres tú, eres tú, eres tú y tu amado soy Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo Tus caminos perfectos son 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 Busca la vida Busca la vida Suscríbete ennale Gracias por ver el video.